Se les va a dar a saber a todas las personas que cooperaron para las bancas de la iglesia, nosotros les prometimos que iban a estar las plaquetas por ahora, el día 15, pero luego ayer hablé con el Señor y me dijo que en 7 días más van a estar las plaquetas. Las plaquetas se van a poner ahí en la banca cada una de las familias. Les voy a decir, la primera familia que donó la banca fue familia de Jesús y María Campos Zajoya. La número 2 es familia González Campos y José y Chela, José Alfredo, Edgar y Rosemary. Número 3 es Isidro y Miguel Alejandre Núñez y familia. Número 4 es Martín González y Margarita Ríos y familia. Número 5 es familia Aguilar Campos. Número 6 es familia Campos Estrada. Número 7 es familia Estrada Ríos. Número 8 es Isidro Covarrubias Alejandre. Número 9 es Francisco, Lupita, Guillermina y dos montaños Campos hermanos. Número 10 es en honor a Salvador Núñez y Cruz Alejandre e hijos. Número 11 es Eliseo y Moisés y María y Rogelio Octavo, Gómez Núñez y Daniel Gómez Segura. Número 12 es Manuel Montaño y Leonardo Campos e hijos. Número 13 es en memoria de María de la Luz, Hernández, Nínez de parte de su familia. Número 14 es familia Elidio Aguilar y familia de Santiago Campos. Número 15 es familia Sánchez Ríos. Número 16 Jesús Núñez, Martín Segura y Salvador Núñez, los primos. Número 17 Beto y Chabela. Número 18 familia Vargas Rico. Número 19 familia Aguilar Núñez. Número 20 Martín González Campos y Rosa González y familia. Número 21 familia Núñez Valdivia. Número 22 familia Núñez Razo. Número 23 familia Segura Tello, Claudio Araceli y Guillermo Campos. Número 24 Roberto Núñez y Patricia Segura, familia Núñez Segura. Número 25 en memoria de Alamón Estrada y hijos. Número 26 familia Roto Aguilar. Número 27 segura Cobarrubias. Número 28 familia Valdivia Segura. Número 29 Isaías y María de los Ángeles Segura e hijos. Número 30 en memoria de Concepción Campos, de parte de sus hijos. Número 31 Chabas Núñez y Licha Campos y familia. Número 32 familia Campos Villasano. Número 33 Lorenzo Estrada y María de Jesús Campos e hijos. Número 34 María de Jesús Aviña, viola de Olivares. Número 35 en memoria de Ramón Campos, de parte de Graciela Montaño e hijos. Número 36 familia Barangas Montaño. Gracias a todas estas personas. Agradecemos a todas las familias que hicieron posible que tengamos estas marcas nuevas. Hay que cuidarlas para que no duren muchos años. Que Dios les pague con la vida eterna. A las familias de quienes cooperaron para las marcas y para todos.